Bienvenidos a mi canal de costura. Hoy les voy a enseñar tres formas de colocarle bolsillos a un pantalón. Vamos a hacer de cuenta que este es el delantero de un pantalón, esta parte, y este es el trasero. Entonces vamos a colocar el bolsillo acá en el delantero. Marcamos tres centímetros o lo que ustedes necesiten marcar de acuerdo a la moda del pantalón. Vamos a marcar cinco para que lo puedan ver bien. Y le vamos a dejar la boca del bolsillo por ahí de trece. Ahora vamos a, lo voy a hacer con una regla, lo pueden hacer sin marcar, lo pueden hacer a dos centímetros, lo pueden hacer a uno que es el de la costura, o a uno y medio. Aquí lo voy a hacer a un centímetro. Así. Paso la linecita para que nos quede bien derechito. Ahora cojo una parte del pantalón, del bolsillo, perdón. Así. Y este es el revés del pantalón, ¿no? Por donde marqué. Y voy a hacer esta cajuelita así, así y así. Ahora voy a hacer unos cortes diagonales, así. Que no vayan a cortar en la hebra de hilo. Y al otro lado también. Luego volteo y voy a pisar esa costura hacia el bolsillo. Lógicamente, cuando lo estoy cosiendo el pantalón, yo lo hago con el hilo del color del pantalón. Pero aquí para que ustedes puedan apreciar lo que estamos haciendo. Entonces viene aquí y luego así. Ahora ya me quedó así. Acá puedo hacer de dos formas. Lo puedo pisar la costura o lo puedo dejar así. Luego uno, esta otra cara del bolsillo. Así. Si no lo voy a pisar acá, porque mira, lo puedo pisar aquí. Así, así y así. Pero no voy a pisar este. Entonces vamos a coser acá el bolsillo. Lo vamos a cerrar. Aquí le pasamos el zigzag o la fileteadora. Y luego, cuando ya le hemos pasado zigzag o fileteadora, entonces cosemos acá el bolsillo contra el costado. Para cerrarlo y acá también. Y también para que no se nos vaya a mover cuando le coloque la pretina o el elástico. Para cuando haga el acabado del bolsillo, no se me mueva, entonces lo organizo así. Mira, aquí ya me quedó el bolsillo. Y voy a unirlo al trasero. Cuando llego aquí, debo tener cuidado que no me vaya a coser esta costura. Entonces la puedo correr esto un poquito para allá. Ahora, sobre todo cuando queda a ras, es importante correrlo para que no se vaya a pegar, a cerrar la boca del bolsillo. Y así nos quedó el trasero, el delantero y el bolsillo. Eso se llama un bolsillo tipo ojal u oculto. Esa es la primer forma. Ese mismo bolsillo lo podemos hacer de otra manera. Lo podemos hacer de otra manera. Entonces acá tenemos el delantero y la espalda del pantalón. Y lo voy a coser por el revés. Entonces vamos a coser acá a un centímetro hasta donde yo voy a empezar a coser el bolsillo. Ahí. Y aquí también voy a dejar la boca del bolsillo. Tenemos la de 13. Entonces aquí, hasta ahí. Y aquí sigo cosiendo. Acá remato. Corto ahí el hilo. Acá remato de nuevo para empezar. Lo ideal es planchar aquí esto así. Que me quede bien. Ahora, este es el bolsillo. La parte de arriba es la más delgadita. Miren, el bolsillo está cortado así. Entonces, la parte lo pongo acá por el derecho. Doblo el centímetro de costura. Así. Lo empalmo acá con el pantalón. Y voy a pasar una costura por todo el orillito. Sin coger la otra parte del pantalón. Ahora voy para el otro lado. Doblo también. Este es el derecho. Doblo un centímetro de costura. Lo empalmo acá con este otro. Y voy a coser. Sin coger la costura anterior. Entonces, aquí empieza la boca del bolsillo. Ahora. Voy a coser los bolsillos. Desde aquí. El bolsillo. Las dos caras. Los caras. Los caras. Las dos caras. Los caras. Voy a planchar y así me queda el bolsillo. Para donde ustedes lo vayan a organizar, si es para allá la parte del delantero, aquí planchan y queda así, bueno ahora acá tengo otro bolsillo que también puedo colocar en los pantalones y este es el delantero supongamos y esta es la espalda. Yo coloco acá, aquí están las dos tapas del bolsillo, entonces yo voy a armar aquí el bolsillo. Acá tengo estos dos rectángulos pero les quiero dar alguna formita, entonces de pronto los puedo cortar así, la forma que ustedes quieran lo pueden dejar aquí derecho, pero no les aconsejo dejarlo aquí de arriba en la cintura tan derecho, tan largo aquí, porque toda esta tela queda ahí, de pronto se embolsa o es mejor acá así, cortando así aquí y esa es la parte de adentro, ah bueno en este caso tampoco lo vamos a dejar tan 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 pequeño y ya les voy a decir por qué, entonces primero corto las dos tapas como me van a quedar, voy a decir así me van a quedar, entonces corto aquí, así, en este bolsillo que no me vaya a quedar tan angosto, dejo, dejo una tapa así y la otra la coloco aquí y le voy a marcar aquí lo que ustedes quieran, entonces en este caso le voy a colocar, le voy a cortar acá 6 centímetros, 7 centímetros con la costura aquí y hacia abajo le voy a dejar 14, le paso una línea derecha aquí, esto lo marco por el revés, esta parte la tengo que marcar por el revés y entonces que voy a hacer, le puedo pues cortar antes, le puedo colocar una entretela para que le dé más consistencia a la boca del bolsillo, entonces se la puedo colocar acá en la parte del pantalón y aquí paso la costura a lo que ustedes quieran, si quieren siete, seis, si quieren siete, tampoco que quede tan grande y hacia abajo también lo que a ustedes les parezca, cosen aquí, cortan dejando un centímetro de costura, pisan la costura de la boca del bolsillo hacia el bolsillo, pueden dejarlo así o lo pueden pisar, este lo voy a pisar para que vean cómo queda, si se le ha colocado una entretela pues queda mucho más bonito ¿no? una entretela adhesiva porque aquí quedaría muy firme, bueno ahora entonces voy a colocarle la otra cara al bolsillo y se la pego así ahí le hago zigzag o overlock, aquí ya me quedó armado, entonces paso a hacer un bolsillo y se la pego así una costura aquí también para armar bien el bolsillo y en la parte de abajo también desde donde termina el bolsillo aquí. Ahora coloco el costado trasero o posterior. Y lo coso y coso común y corriente como se cose en el pantalón. Ahí también le hago zigzag, todo hasta abajo, hasta donde se termine el pantalón, el chorro. Y ahí pues ya ustedes verán si le hacen overlock, zigzag, lo termina y aquí me queda el bolsillo. Entonces voy a plancharlos y se los muestro bien cómo quedaron todos. Gracias. 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 Gracias.